¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Hasmin Makeaway Y chicos también, si no me conocen, mi nombre es Hasmin, gracias por darle play Perdón si me ven con la misma ropa, pero anyway, vamos a comenzar con este video que sé que les va a encantar A mí me encanta poder compartir con ustedes videos en cuáles muestro ropas y cómo combinarlo y cómo queda en realidad Porque a mí me encantaría que cuando vean una tienda, una camisa, un pantalón, hubiera un video, una foto o algo que me digan realmente cómo queda No a la modelo, sino a una persona real Y como les dije, yo estoy enamorada con Fashion Nova La acabo de conocer hace poco, por eso estoy ordenando y ordenando porque estoy en shock La ropa queda bonita, la ropa te hace forma Y no es una ropa como que de mala calidad, de usarla dos veces te va a dañar la forma que tenga la camisa o el trajecito o al echarlo a lavar se va a morir ¡No! Así que sin hablar tanto, bla bla bla, vamos a comenzar con este video Tengo varias bellezas que mostrarles y voy a comenzar con esta camisa Esta camisa me encantó Yo tenía un poquito de miedo porque yo, aunque siento que puedo, me da miedito estar ahí como que enseñando la barriga Y no quería estar como que con una camisa muy corta Pero me arriesgué porque se veía tan bonita con la modelito Y la compré Miren, las manguitas son separadas Está divina, entonces baja un poquito la parte de acá Entonces cuando te lo pones, te da como que un ahora bonito de que separa esta parte de las mangas Se ve divino, les estaré poniendo imágenes Te lo puedes bajar las manguitas Que es como que lo más lindo que queda así ¡Y en Shirley me encanta! O puedes utilizarlos con las manguitas arriba A mí me gusta con las manguitas abajo Pero eso depende de cada quien Pero esta camisa me la encontré muy versátil Me encantaron los colores, que son colores bien ponibles Bien de noche, de tarde, de día, de lo que sea Me la encontré súper bonito Y para combinar esa camisa Me elegí por primera vez Los famosísimos pantalones de Fashion Nova Aquí está uno Yo no sé si ustedes pueden apreciar ya de por sí Lo alto y cómo va cerrando No sé si puedes apreciar eso Hay muchísimos tipos de pantalones Pero yo quise probar este Que es como que un pantalón ponible De que si me quedaba bien o mal Yo sé como que le podría sacar uso Hasta para ir para la panadería Como decimos en Puerto Rico Es cerradito en la parte de abajo Sencillito, un poco despintadito Pero mira Esto, imagínate, hace un cuerpazo Yo pensaba que eran tan famosos Y que muchas personas decían Ay, que se ha mordido el cuerpo Porque iba a ser un pantalón licra Se lo juro, yo pensé que iba a ser un pantalón licra Esto no es un pantalón licra Esto es un pantalón de verdad O sea, un maón En Puerto Rico decimos un maón de verdad Lo único que sí es stretch Pero yo no sé que tiene esta vaina Que hace una figura bien bonita Yo lo pedí alto Porque yo necesito De darle mejor vista a mi cuerpo Y como que muy bajitos A mí no me van muy bien Me gusta más alto Y que la barriga se quede ahí escondidita Así que sí, me lo pedí alto Pueden verla por la parte de atrás Y por la parte de frente Que es alto Pero es precioso Entonces lo pedí con la camisa Porque al ser alto Con la camisa Como que queda bien bonito Los precios están chéveres Para ser algo de buena calidad Otro pantalón que me pedí Que lo pedí porque vi a demasiadas personas Hablando de él Y compartiendo el link Que les voy a dejar todos los links Acá abajito en la cajita de descripción Era este pantalón negro Este pantalón yo tenía que pedírmelo Sí o sí Tal vez ustedes veran solamente un pantalón negro Pero no Yo vi mucha gente hablando de este pantalón Y todo el mundo decía que le quedaba hermosísimo Entonces yo me motivé Me lo pedí Y quedó hermoso Este pantalón es altísimo Yo me sorprendo que me guste Un pantalón que sea tan alto Es todavía más alto que este Y volvido Me sorprendí que me gustó tanto Un pantalón alto Porque de verdad que Cuando lo vi yo dije Ah no Esto se va a ver horrible Para acá abajo los senos Pero no No queda tan arriba Pero sí en la parte de atrás Que te cierra Bastante Como que es un poquito alto Que te da la oportunidad de cerrar Y da la ilusión Que tienes una curva Y ahí salen tus nalguitas Bien bonitas Está precioso el pantalón Yo estoy sorprendida Y sí para ese pantalón Ordené también una camisa Y me ordené esta Que nuevamente estaba un poco asustada De que si era una camisa Que esté muy corta o no Pero fue muy astuta Al ver en la pantalla Que era un poquito alto el pantalón Y dije bueno No se ve tan corto la camisa Y el pantalón se ve alto Así que si se ve algo De pancita Pues no importa Porque no va a ser tanto Y efectivamente La camisa Tiene una barra aquí Que hace ver como que Ahí está tu cintura Bien bonito Y esto es completamente abierto Como estarán viendo Tal vez en las imágenes Que les estoy poniendo Pero siempre les digo Que esto es algo Que ustedes pueden cerrar Con un botoncito O cerrar con un impendible O dejarlo así Si les gusta La camisa está súper bonita Muy buena calidad Estas mangas Están regresando nuevamente Y la de tipo campanas Así abiertas Han regresado nuevamente El blanco y negro En franja Jamás se va a ir Y este tiene un elástico aquí Fashion Nova Como que se fija muchísimo En ayudar a tu cuerpo Que luzca bien Que luzca bonito Y eso a mí me encanta Por eso yo creo Que estoy tan enamorada De esta tienda Porque a veces es difícil Que encuentres una tienda Que si trabaje con curvas Latinas Que es lo que tenemos O si no tenemos Las curvas Que aún así Ayude a que esa ropa De la apariencia Que tienes curvas Así que por eso Estoy encantadísima Con Fashion Nova Esta falda Oh my god Miren que belleza de falda Miren la parte de abajo Miren la parte de abajo Es bella Yo sé que ustedes También piensan lo mismo Pueden ver el encaje Que tienen en la parte de arriba Y en la parte de abajo Nace esto Esta belleza de falda Te hace una figura Grande Cierra como las rodillitas Y este encaje Vuelve y abre O sea Pareces una muñequita Y me pedí otra falda Porque si ya viene la primavera Ya viene el verano Ya estamos Liberándonos un poco De los jackets Bufandas Y todo eso Y me pedí Esta falda Largota Si porque ese estilo Creo que es de los 60 O más viejita Ay no me acuerdo bien Ese estilo está regresando Otra vez Que es usar pantalones Campana Las camisas campanas Así Y las faldas Así sueltas En partes Esta falda A mi me encantó Cuando la vi en la modelito Yo dije Ay pero que bello Yo lo quiero Y queda súper bonita Me la puse el otro día Cuando salí con mi esposo Y todo el mundo me decía Que hermosa tu falda Y me la puse Bien relajada Porque esto te lo puedes poner Con un zapatito alto Te lo puedes poner Con una sandalia alta De tacón gruesito Otra con finito Esto aguanta lo que le pongas Pero yo me la puse con sandalia Feliz Sencilla Para ir por ahí Con mi marido Chicas Todo el mundo Y uno se emociona Cuando le andan diciendo A uno que algo se ve cool Y todo el mundo Pero y esa falda Que bella esa falda Ay que lindo te quedé Y yo Gracias Y yo me renové Me compré un jumper De estos Si Mi hermana tenía uno Y me da como que emoción Ver que todo esto Está volviendo Está lindísimo Lo pensé mucho Porque me sentía rara Como que un jumpsuit Ustedes saben que Yo soy fanática De los jumpsuits Pero de maón De material de pantalón Como ustedes le dicen a esto En Puerto Rico Le decimos maón Así que cuando ustedes oigan Que yo diga maón Saben que estoy hablando de esto Yo no sé Por qué le decimos así Pero le decimos maón Tela de maón Si me sentí rara Lo pensé varias veces Pero ya había visto Tantos estilos Así Todo maón Todo con jackets Y toda esa cosa Que dije Vamos a arriesgarnos Nuevamente Tiene una tela Muy buena Para adaptarla al cuerpo Este zippel Hasta abajo Me fascinó Porque ayuda A que se amolde Más a tu cuerpo Y también A que te da la posibilidad De usarlo sexy Abierto O que se te vea dentro Este Una de esas camisas De encaje O una camisita Adentro blanca O algo así Como que te da Todas esas opciones O usarla así sin nada Está bien bonito Miren la parte de atrás Que linda Y empezó a llover horrible Yo no sé si ustedes Pueden escuchar la lluvia Pero está lloviendo horrible Chicas Y me pedí otro Que este si estaba Como que me hizo Pensarlo muchísimo Pero este es Completamente distinto Este es abierto Miren que eso Está encajado Miren todo el lazo acá En la parte de atrás Les estaré dejando Mejores notas Este es Si abierto En la parte de abajo Que si les soy sincera No me acostumbro Pero está Bien en tendencia Yo me quería arriesgar Quería probar Una tendencia así Así que Todavía lo estoy pensando En cuanto a eso No me gustó Que sea Tan pequeña La parte de acá Me hubiera gustado Que fuera un poco Más grande O sea No me malinterprete Esto se ancha muchísimo Y te sirve muy bien Pero eso Lo que me Llega como hasta acá Me hubiera gustado Como que me cubriera más Porque yo soy bien ñoña A mí no me gusta enseñar tanto Ya verán en las imágenes No es tan poco Que te enseñe a medio seno Pero Ay no sé A veces me gusta Estar toda cubierta Queda bien bonito Como quiera me gustó Lo voy a estar utilizando Para que vean como queda Y pues sí Este sí Este también es stretch Que te amolda muy bien Eso me gusta muchísimo Para pedir los pantalones El mismo size Que tú eres Normal El size de ellos Está correcto Porque no me he puesto a mirar Que si medidas de cadera De esto No yo veo Medium Le doy medium El número de pantalón que soy Le doy a eso Y me llegan Y me quedan pintados Así que Te puedes ordenar O cerrados El size que tú eres Si eres small Medium Large Número 5 4 No sé qué A ojo cerrado Lo puedes pedir Porque a mí me ha quedado Muy bien hasta ahora Todo lo que he pedido En las tallas mías Bueno chicas Pero hasta aquí llegó Este video Espero que no les haya molestado Tanto la lluvia Porque de verdad Que está lloviendo Horrible Pero de verdad Voy a estar un poco ocupada Así que quería Complirles a ustedes Y tener este video Les quiero un montón Bye bye